Y con la presencia del nuevo superintendente de bancos, Alejandro Fernández, el Banco Popular Dominicano, dio formal apertura a su nuevo modelo de oficinas híbridas, iniciando en las ciudades de San Cristóbal y Bonao. El acto de apertura de ambas sucursales sirvió para presentar los detalles de este modelo híbrido de servicios bancarios, que combina la atención tradicional con una mayor disposición de canales digitales, de una forma didáctica e intuitiva para los clientes, con el propósito de facilitar su migración al mundo digital. Este modelo de oficinas híbridas innovador en el país sigue la tendencia internacional de las grandes entidades financieras en otros mercados. En detalle, estas primeras oficinas híbridas se abren sus puertas en San Cristóbal y Bonao, incluyen amplias áreas de autoservicio con cajeros automáticos multifuncionales que cuentan con tecnología biométrica para autenticar al cliente mediante su huella dactilar y que están habilitados para realizar operaciones sin tarjetas.